Yo, yo, mucha gasolina en el verano a los 11.107.7 Tú, pero que esto es malo, tú y lo canta, canta, canta Tuma de bravo pa' que mi gata venda a los motores Tuma de bravo pa' que mi gata venda a los motores Tuma de bravo pa' que mi gata venda a los motores Si te me falle que lo que vienes va a querer Más de los tres que tú no te debes maquinarlo Lo que le gusta es que tú te vas llevando Todo lo que eres, mi gata me va tirando Mi gata no puede ganar porque Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la surtida No hay que ira No se tiene un país de maquicina Se ha picado en papá de esquina Luzes también que está la bomba de comida Apesina No se tiene un país de maquicina Me da un país de maquicina Me da un país de maquicina Y en la sustancia de la venadilla No se tiene un país de maquicina Los peñadores En la pista nos llaman los matadores Va a ser que cualquieras enamores Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va a pasar acá de dos colores Para los mayores Para los mayores Para los menores Para las mujeres que no apagan sus motores Suelen que esto es para Dios Me da unещamiento pendiente Tu madre le ha algo y lo sabes Conmigo y pensas bien No le grides cuentas a nadie Me da unещamiento pendiente Me da unещamiento pendiente Tu madre le ha algo y lo sabes Conmigo y pensas bien No le grides cuentas a nadie Súma de ramos pa' que mi gata prenda los motores Súma de ramos pa' que mi gata prenda los motores Súma de ramos pa' que mi gata prenda los motores Que se reparen de lo que quieren pa' querer A mi me gusta de que tú no te vas quitando No te gusta de que te dejaste barro Todo me quieres y ya está ya vaciando Mi gata no va a dejar bien pa' que me traiga Me gusta la azoría, me encanta la azoría Me encanta la azoría, me encanta la azoría Me gusta la azoría, me encanta la azoría Me encanta la azoría, me encanta la azoría Mucha gasolina, en el verano a los 1107.7 La buena vez de mi zorra de reggaetón Esto es barrio fluido, desde el 13 de julio Yo no me tuve, a los locos mucha gasolina A los locos mucha gasolina A los locos mucha gasolina Mi 107.7